¿Dónde están? Se metió a la casa ¡Gachate! 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 ¡Están en el 120, 121! Ya lo vi, güey Está adentro, güey Ahí no ¡Te va, te va, Dani! ¡Buena, güey! Tiene que haber otro más El otro está en esa casa ¡Gachate! ¡Gachate! En la casa hay uno En la casa, en la casa ¡Gachate! ¡Gachate! ¡No! ¡Me maté! ¡Me maté, güey! ¡Me maté, güey! ¡Oh, qué buenísima, güey! Te salvaste, güey, ya yo te curo, tranquilo, tengo cura ¡Buenísima, güey! ¡Buenísima, güey! ¡Buenísima, güey! ¡A child! ¡Buenísima, güey!